Una interesantísima mesa redonda sobre el futuro del Parque Natural del Turia que ha convocado el colectivo de Compromís por Pedralba. Nuestras compañeras de aquí tenían mucho interés en que se pusieran de manifiesto por un lado todos los valores naturales del Parque Natural del Turia y todas las connotaciones que tiene respecto a su relación con la ciudadanía y su necesidad de conservación, por supuesto, y al mismo tiempo que hay proyectos que pueden afectar muy negativamente sobre el parque como el de la carretera. Hay una carretera que está diseñada encima del Parque Natural y se están pidiendo que se busquen alternativas que saquen el tráfico rodado de la población y que ayuden a mantener los valores naturales del Parque Natural del Turia que es lo fundamental. Esas dos zonas que están declaradas hace varios años y lo único es que ahora el Parque Natural del Turia podrá formar parte de la Red Natural del Turia 2000 que son esas CECs y esas CEPAS. 113 especies. Por suerte he conseguido fotografiar 95 que ahora las vamos a ver. Para que tengáis una idea es que, vamos a ver, no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Esa es mi filosofía y con ello pues lo estoy mostrando a todo el mundo. Los que estáis aquí en Pedralba vais a sorprenderos de no haber visto muchas de las especies que os voy a mostrar que es la prueba más evidente de que están aquí. Porque están sacadas todas aquí. 95 especies de aves y creo que 14... Bueno, ahora no me acuerdo los mamíferos que también hay aquí. El autillo que es el búho más pequeñito que hay en España o en Europa. El carbonero común es un pájaro muy típico que rida en las cajitas que se cuelgan en los parques y en los bosques. El carbonero garrapino. Hay puestos por orden alfabético. La gollada negra que antes había era que no, de todos los sitios de la roca había y la de San Rodrigo. El búho de las curratas. El búho de las curratas. No, no, sí que hay sobre los típicos. Este es el búho. El águila de la República. El gabachete. El gabachete. No, se dice aquí en valenciano. El birlo común. Típico de nuestros campos de naranjos. Uno de los que... Este es el mito. Es un pájaro pequeñito muy curioso. El mochuelo, que todos lo conocéis. Ahí encima el poste cada vez que vais con el coche por ahí. Ahí lo veis como lleva un ratón en el pico. Bueno, estos son pájaros y enanos más difíciles. Mosquitero común. Muy pequeñitos. Pesan seis gramos. Esta es la maravillosa oropéndola. Papahigos, le llaman en algunos sitios. Que come... Luego hablaré un poquito del tema de las comidas. El papamoscas cerrojillo. El papamoscas gris. En mi jardín, todos los años allí es muy tranquilito. El pardillo con su pecho rojo. ¿Os dais cuenta la cantidad que estoy sacando a partir? El petirrojo que viene en invierno aquí. El pico real. Este es el carpintero más grande de aquí. Muy bonito. La pollita de agua o la polla de agua que está por el río. Este es un águila ratonero común. Es una de las águilas más pequeñas. Este es el roquero solitario. Este es un pájaro desconocido porque visto de lejos parece negro y es azul brillante. Este es el ruiseñor común. La tarabilla común o cagastiles le llamáis aquí. Este es el torsecuellos que imita a una víbora cuando le va a atacar un musterido va a meterse dentro del nido. La tórtola común. La tórtola turca que estaba introduciéndose desde ya hace unos 20 años en España porque antes del Pirineo no pasaba. Estaba en toda Europa pero no pasaba. Este es el de enfejo común. Una foto muy complicada. En bueno. Otro de enfejo el de enfejo real. Este pasa por aquí no anida aquí. El otro sí. Este es el verdecillo. El gafarrón. El gafarrón. Este es el verderón común que anida nuestros naranjos. El zampullín chico es una nátida muy pequeñita buceadora zarcero pálido. Ya estamos acabando. Y el zaufal común. Hemos visto 95 especies. Ahora maníferos. La ardilla. El conejo. La liebre no la tengo. No he podido sacarla o no he tenido la suerte. El erizo. Cada vez hay menos porque los insecticidas y los coches los destrozan. Esto está hecho con una cámara trampa. La garduña. La jineta. Esto está por la orilla del río. Por lo que es el bosque de galería. El corzo. Que ha aparecido hace muy poquito por aquí. El corzo. De vez en cuando se ve alguno. El jabarrí. No os diga nada. De vez en cuando entra una oleada. El irón careto. Pues está. Con las garroceras nuestras. Y acumula comidita. Y luego están los murciélagos. Que no solo hay uno. Hay muchas especies de murciélagos. Lo que pasa es que aún no soy especialista en ello. Pero me haré. El musalén. Es un enán. El ratón. El tejón. La rata común. El borreal. Es un gran depredador de las ratas. Y el zorro común. No. A ver. Ha salido la nutria. Ha salido. Sí. Es que la nutria ha aparecido hace poco por aquí. Estos animales. Algunos han desaparecido y otros están en peligro de desaparecer por los cambios de cultivo que hemos hecho. Por ejemplo, antes había aquí codornices. Claro, cuando se plantaba trigo. Cuando dejó de plantarse trigo se fueron codornices. Ahora, casi todo son naranjos. Y poco más. Pues las arropíndolas, todos los que son frugívoros, pues lo tienen muy mal. Menos mal que hay unas cuantas hívoras por ahí y se están alimentando de moreras y de higuera. Pero antes comían albaricoques, comían melocotones, comían otras frutas. El naranjo no, la naranja no, porque en la época que están ellas aquí la naranja es verde. Es verde y no pueden aún comerla. Tiene que ser de invierno. El único que se favorece de la naranja es el mirlo. El mirlo es capaz de las que caen y se estropean, llega a romper y cuando rompe no comen solo el mirlo, comen otros pajaritos que no son capaces de perforar la naranja. La jileta está por la ribera. La garduña no, la garduña se mete un poco más por el monte. De hecho, los extremetos de garduña los podéis ver en los caminos por el monte, alejaos del río. Pero la jileta está, está ahí porque yo la he puesto cámaras trampa. Está ahí. La jileta podría ser un animal que cuando se acercaran los patitos o fueran a dormir o algo, pudiera ser que los atacaran. Pero hay más depredadores de patos, la garda real, por ejemplo. Sí que existe una regulación, tenemos una ordenanza de cuáles, que explica muy bien cuál debería ser el comportamiento de los usuarios o visitantes del parque, pero sin embargo está en la situación actual. coches aparcados en la orilla del río, hemos llegado a contabilizar hasta 80 vehículos, con lo cual el acceso para el disfrute y las actividades lúdicas pues se ve muy reducida. Y también tenemos ausencia de infraestructuras. Tenemos, estamos yo creo que bajo mínimos, pues hay unas cuantas mesas para sentarse de piedra que ha hecho el ayuntamiento actual y se intenta llevar a cabo pues limpieza, pero no, bueno, estamos sinceramente yo creo que bajo mínimos es muy mejorable la situación. Yo pienso que estas dos fotografías ya explican un poco. Hemos presentado en el ayuntamiento varias veces la propuesta de que se corte el acceso de vehículos al río, solamente pudieran acceder vehículos autorizados pues agricultores que tengan necesidad de entrar. la carretera tendría unas cotas de cuatro metros de altura en este punto y como veis pues supondría una sección total de la conexión digamos natural que existe ahora entre el pueblo y el río. Se lleve a cabo un proyecto de restauración paisajística aprovechando todos los recursos naturales y socioeconómicos que están, que existen en el tramo en el parque natural del Turia que haya una gestión agroforestal de los recursos naturales para que la población de Pedralba y todos los visitantes se beneficien de la calidad medioambiental y el esparcimiento social en su entorno más cercano. No se ama lo que no se conoce por lo tanto el que tengamos un contacto de calidad con la zona del río que utilicemos pues los materiales que tenemos allí organizemos cursos de bioconstrucción de cataloguemos y hagamos recorridos de los árboles singulares y monumentales que tengamos en el municipio aprendamos a utilizar las plantas medicinales pongamos puntos para que puedan servir de observatorio de aves y también utilizar las huertas que tenemos y no son todas porque en esos momentos parece que no existe una demanda pues llevar a cabo una iniciativa fuerte y crear la figura en el pueblo de un dinamizador de huertas para que tengan por lo menos un pues un objetivo divulgativo pedagógico y también un fin social y y otra propuesta es si no se utilizan todos los terrenos que hay actuales como huerta actualmente pues ceder una parte más al bosque de Rivera para que todas esas aves de las que ha hablado Manolo puedan tener puedan alimentarse mejor es el antiguo matadero que está en la zona de las huertas del río y que en estos momentos pues llevará cerrado creo que aproximadamente 20 años ya pues darle un uso como un centro adaptarlo para dar residencias artísticas y realizar cursos talleres y escuelas de artes escénicas y artes plásticas pero por supuesto puede ser una ola también polivalente para otras actividades y también tenemos en Pedralba un antiguo molino que también podría recuperarse deberíamos adquirirlo y convertirlo en un museo etnológico del cereal y también de la historia de Pedralba o de la de la seganía es un molino que está conservado muy bien dentro está toda la maquinaria además funciona con energías renovables con agua y por tanto pensamos que es también algo que nos ayudaría a recuperar nuestro patrimonio y ponerlo en valor repetir la frase de Manolo no se ama lo que no se conoce y que por lo tanto debemos llevar políticas municipales que se manifiesten en acciones que nos hagan conocer mejor el parque valorarlo y y darlo a conocer y en muchas veces en lo que son las poblaciones del interior en este caso todo lo que como Pedralba Mugarra Gestaltar y todo lo que es la zona de la serranía pues posiblemente tengamos tesoros escondidos que no los conocemos de hecho yo cuando hablamos de hacer esta jornada o esta charla hablamos de hablar del parque natural del Turia ese gran desconocido porque es verdad que hay mucha gente que lo ama que lo estima que lo protege que está encima de él que hace un trabajo vamos impresionante como el que ha hecho Manolo de recopilar toda esa fauna y esa incluso hay otra gente que ha recopilado todo lo que es la flora también de lo que es el parque natural también también ves y posiblemente mucha gente eso lo desconoce entonces nosotros desde el gobierno sí que es verdad que una de las características que tiene el gobierno del Botanic aparte que se llama del Botanic es que una de las características importantes que ha trabajado y está trabajando mucho lo que es la protección medioambiental de hecho en el tema de la revisión de los planes de ordenación de recursos naturales en anteriores etapas prácticamente se habían destinado todos los recursos prácticamente a lo que era vivienda construcción todo lo que eran planes urbanísticos de hecho en poco tiempo hemos tenido tres y cuatro leyes urbanísticas desde la LRAO que era la regulación urbanística luego la LUC la LOTU y ahora de hecho se está intentando todo ese mare magnum de leyes que se habían hecho únicamente con el fin especulativo darle una visión más de desarrollo sostenible y sobre todo de intentar hacer aquello que realmente nos hace falta no tenemos que consumir más territorio del que realmente necesitamos en ese sentido todos los recursos que la Consellería en su momento tenía de medio ambiente que había hecho unos trabajos inicialmente hace 15 o 20 años en ese sentido de preservar y mejorar lo que eran los entornos de los municipios valencianos prácticamente eso se había restringido a mínimos a mínimos porque no interesaba porque si se desarrollaba mucho la Consellería podía poner incluso muchos problemas a esos desarrollos que muchas veces hemos visto que han sido grandes fraudes estafas y sobre todo que han sido grandes destructores y depredadores del territorio en ese sentido sí que es verdad que desde el principio de la legislatura se ha intentado reforzar lo que la Consellería en medio ambiente primeramente con el tema de recopilar todo aquello que tenía aparcado el anterior gobierno segundo dotar del personal suficiente para que esos planes puedan desarrollarse y puedan ejecutarse por eso el tema de la revisión de los PORS de lo que son los planes de organización de recursos naturales sí que desde en el primer año ya se dotó una cantidad para poder empezar a hacer alguno de ellos de hecho uno de los primeros que se propuso y ahí Juan sí que propuso una de las primeras proposiciones en este caso iniciativas que se presentaron en el Parlamento era el reactivar todos esos planes para que para que porque en estos momentos hay un estancamiento de todo el boom urbanístico y es un momento el momento de repensar todas las cosas intentar hacer lo que no se ha hecho hacerlo bien entonces lo que se hizo es esa propuesta para intentar que eso se reordenase de nuevo se pusiese otra vez en marcha y sobre todo que se hiciese con un sentido de intentar proteger aquellas zonas que se habían visto vulnerables o se habían visto agredidas eso se hizo en el 2015 en el 2016 ya en el presupuesto se dotaron una cantidad económica importante para empezar los planes uno de ellos ha sido el del Turia porque al final y es otra cosa que mucha gente desconoce es que nosotros tenemos dos parques en uno tenemos el parque natural del Turia que es un recurso a nivel de lo que es la comunidad autónoma y luego tenemos el parque fluvial del Turia que es otro recurso que si bien os acordáis hace mucho tiempo en la época narbona cuando todo el tema de regular todo el tema de las cuencas todo el tema del agua y todo el tema de lo que eran las confederaciones se hizo un planeamiento a nivel de la regulación de todo lo que era el parque fluvial el parque fluvial viene de lo que es desde la bufera hasta prácticamente lo que es la bufera en el cauce restargar burra hacia arriba todo eso se venía encauzado ahí de hecho si recordáis incluso hubo un momento en el que se presentaron muchas alegaciones también por el tema de la presa que se quería hacer en Milamachán que era también un poco una presa de contención preveyendo aquello que ha pasado o sea aquí muchas veces pensamos de que posiblemente no llegue el agua a ciertos niveles pero recordemos en el 57 hubo una riada muy importante anteriormente ha habido otras riadas pero claro los ciclos de riadas son muy grandes son muy largos en el tiempo con lo cual es verdad que yo creo que nunca estaremos lo suficientemente preparados para un acontecimiento en este caso natural porque como son acontecimientos naturales nosotros la naturaleza no la controlamos y como no lo controlamos posiblemente no hagamos lo suficiente para lo que tengamos que hacer ahora lo que sí que no podemos hacer es introducir elementos que sean distorsionadores de lo que es ese elemento natural que en un día determinado puede darnos otro susto y entonces sí que lo lamentaremos el resto de la vida en ese sentido yo creo que los planes de ordenación y de recursos naturales son muy importantes de hecho el gobierno se ha puesto manos a la obra y otra de las cosas que también hace el gobierno valenciano es que hace propuestas hace como dice se compromete con la ciudadanía y luego da respuestas da respuestas no solo con las charlas que nosotros hacemos aquí que luego nos podéis preguntar lo que deseéis sino que además el gobierno valenciano se pone unos deberes cada seis meses de hecho hace un seminario cada seis meses en el que establece una serie de objetivos básicos en los cuales dice esto es lo que voy a hacer en los próximos seis meses para que la ciudadanía sepa en qué van a trabajar sus representantes públicos y a los seis meses hace una valoración de lo que ha hecho y de lo que los seis meses siguientes va a hacer de hecho se han hecho tres seminarios uno se hizo en Morella otro en Torrevieja y el último se ha hecho en Sagún en el que la parte en este caso medioambiental ha sido un elemento también clave en la serie de los objetivos que se ha planteado el nuevo gobierno y por qué hay que proteger o por qué protegemos nuestros espacios pues mirar en otras comunidades y en la nuestra también pues hemos visto que muchas ciudades muchos pueblos prácticamente han recuperado su vitalidad a nivel económico recuperando aquello que les expropio aquellos recursos naturales que han tenido durante toda la vida y que lo que están haciendo ahora es explotarlos de una manera racional de una manera sostenible y sobre todo de una manera en que la gente de la población pueda hacer uso disfrute y al mismo tiempo puede ser un motor de generación de economía como bien ha dicho Mercedes nosotros aquí en el ayuntamiento se han presentado varias propuestas pero esas propuestas pueden ir acompañadas de una serie de actividades y de propuestas iniciativas que también el gobierno valenciano y la diputación de Valencia han puesto en marcha uno de ellos es el tema del banco de tierras que es un elemento en el que es verdad que durante la agricultura ha ido decayendo en los últimos años y se ha ido abandonando la tierra primero y principal porque también es verdad que no ha habido una regeneración en lo que es la agricultura por parte de nuevos jóvenes agricultores y la edad ahora media un agricultor pues estamos formando entre 60 y 65 años por lo cual eso lo que hay que hacer es intentar fomentarlo por eso desde agricultura se ha hecho una nueva ley de estructuras agrarias para intentar fomentar el uso de un recurso propio natural que tiene alguna valenciana como es la agricultura luego también se ha hecho la ley de protección de la huerta a nivel de Valencia porque es un elemento importantísimo y se ha estado luchando yo creo que en este caso personas como Manolo como la plataforma que tenéis aquí o como plataformas en este caso como la coordinadora de los bosques han estado trabajando durante mucho tiempo para que elementos singulares propios de un territorio se mantengan pues continúen estando ahí y en ese sentido yo creo que se está haciendo una labor importante de conservación y de protección es un buen momento para realizarlo no queremos tampoco que se paralice el desarrollo pero tampoco queremos que continúen las agresiones y en esta comarca yo creo que vosotros sois grandes conocedores de las grandes agresiones que hemos padecido no son el tema de incendios que yo creo que hemos padecido los incendios más grandes de toda la comunidad sino que aquí pues bueno nos han venido a instalar vertederos muchos vertederos porque pensaban claro todos estaban en la parte todo lo concentrado en la parte de la costa ahí todo muy bonito las viviendas y los apartamentos primero en la playa pero claro luego los residuos que generan todo eso ¿dónde irán para? al interior pues bien nosotros lo que decimos es que hay que hacer una gestión y nosotros no podemos ser el basurero de lo que es el área metropolitana luego hemos tenido todo el tema de la explotación a nivel minero que muchas veces muchas infraestructuras también se piensan en continuar ese tipo de agresiones y explotaciones cuando a lo mejor lo que hay que pensar es revertir o hacer otro tipo de actividad económica que no agreda al territorio o que se haga de una manera más sostenible y por eso y bueno también hemos visto y yo creo que ahí también Mercedes ha puesto un poco de hincapié en que tenemos en este caso un patrimonio arbóreo muy importante en la que aquí también se ha denunciado tanto por parte de ecologista como por nuestro grupo el tema de que se han estado llevando árboles centenarios y no voy a decir milenarios porque no me atrevo a decir tanto pero centenarios de nuestra comarca tanto del Calde Turia como de la Serranía y que todo eso es un patrimonio que tenemos aquí y que podemos también ofrecer de cara a futuro por eso digo que si algún elemento característica caracteriza a este nuevo gobierno es el vamos en este caso el punto de sostenibilidad y de protección del medio ambiente queremos que haya desarrollo pero queremos que haya desarrollo en condiciones razonado y sobre todo cuando hay que hacer nuevas infraestructuras hay que hacerlo pensando no en lo que las próximas elecciones sino en las próximas generaciones que eso es muy importante porque hay gente que solo prensa en las próximas elecciones a ver como recoge cuatro votos y nosotros lo que queremos es presentar nuestras próximas generaciones nuestros nietos los nietos de nuestros nietos y esa gente tiene que vivir aquí y tiene que vivir a gusto por eso nosotros estamos intentando que si queremos hacer una infraestructura en este caso viaña la queremos y queremos que se haga pero queremos que se haga sin tener que hacer ninguna nueva dirección en esa plataforma en esa plataforma de Pedralba que tiene potencia y que se ha oído ya por todos los lugares es muy representativa a la hora de defender algo es decir que no es que nosotros pidamos sino que estamos y eso es muy importante entonces los políticos están haciendo diseños y leyes que lo sé en la horta y tal pero la participación directa no la veo es fácil ya empezar a entender que la serranía territorio forestal más grande de Valencia que ya sin ser un experto ni ser un político ni ser un biólogo solamente tengo que decir que al despertarme por las mañanas ya veo pala de árboles destroza de las minas el río que hay que decir por favor que los pajaritos se cuiden que las flores se cuiden como si tuviéramos que pedir permiso es que un patrimonio como es un parque natural es la vida de la vida la vida de la vida no es que yo porque soy chica me gustan las florecitas es que mantener toda la fauna la flora el agua y los árboles es de vital importancia entonces eso se toma el patriarcado porque ya hay que ponerlo en mayúsculas que esto no es rentable como no es rentable vamos a hacer casas o vamos a hacer porque hoy te he oído con el vídeo felicitaciones que nos han pasado el vídeo y bueno tienes que estar oyendo que aquí hay gente choriza que está en la cárcel y que aún parece que los que están hoy manejando están votando para que se haga el trazado como son los señores socialistas mal me pese que lo tengo que decir entonces bueno a qué estamos jugando ahí es decir que no nos tengan entretenidos y estamos de acuerdo en que no nos gusta tú dices la ciudadanía los políticos de turno muchos políticos de turno éramos ciudadanía hace 5 o 10 años y nos cansamos de ser ciudadanía y dimos el paso a la política y si eso fuera una cuestión mucho más generalizada otro gallo nos cantaría porque se ha potenciado el hecho de ustedes voten cada 4 años y quédense en casa y calladitos entonces la gente nos implica pues al final cuando nos implica la gente cuando realmente le están quitando algo o no tiene más remedio que decir no ya hasta aquí llego y me pase lo que pase me vuelco en este tema en este otro la ciudadanía tiene que seguir implicándose y tiene que obligar a los gobiernos a seguir haciendo las cosas y nosotros apoyamos al gobierno del botánico y hacemos todo lo posible para que las cosas se hagan bien y tú has visto la decepción que supuso por ejemplo para mí el último debate sobre vuestro tema en concreto pero no vamos a arrojar la toalla por esto y vamos a luchar hasta el último día por este tema y por todos y por todo ¿qué pasa? ¿que nos faltan 10 veces más agentes medioambientales para que detectar la tabla antes de tiempo? pues sí pero es que hay una ley Montoro que no te deja contratar ni uno ni sacar oposiciones ¿qué pasa? ¿que nos hubiera gustado tener directores conservadores en todos los parques naturales? claro que sí desde el primer día y haciéndolo bien siendo funcionario pero ¿qué pasa? que tiras a buscar funcionarios y de los 23 que necesitas encuentras 7 que tienen capacidad luego hay inercias también y yo también lo tengo que decir algunos sindicatos que dicen no, es que los maestros no pueden ser directores conservadores de parques naturales cuando todos sabemos que los mejores biólogos geógrafos geólogos del territorio la inmensa mayoría están en la enseñanza porque es donde pudieron trabajar y a esa gente resulta que por reticencia de determinados sindicatos pues no se puede meterlos como toca bueno pues nosotros haremos las cosas legalmente y se nombraron 7 directores conservadores después de no sé cuántos meses y ahora se ha creado una bolsa de trabajo donde función pública no te ha dejado de hacer las cosas como tú querías donde los sindicatos también han seguido algunos metiendo cuñas y no permitiendo que los perfiles fueran los adecuados y ahora se están nombrando otros directores conservadores y tenemos 12 y 4 de esas personas no han trabajado nunca en espacios naturales pero al final con toda la voluntad del mundo y con las leyes o sea cumpliendo las leyes intentando modificar y hacer las cosas como tocan pues te encuentras con lo que te encuentras y todo lo que hemos estado trabajando se ha contado siempre con la plataforma nosotros hemos sido el altavoz para amplificar todo aquello que se ha ido demandando durante mucho tiempo de hecho para poder preservar hace falta una norma esa norma se está elaborando y vamos a intentar que sea la mejor norma que se pueda sacar para que esa preservación se tenga en cuenta así que es verdad que esa conservación y esa manera de cuido yo creo que nosotros la tenemos impregnada y la compartimos a 100% así que es verdad que a veces los compañeros que tienen que a mejor darte apoyo para eso pues muchas veces falla o no están y eso posiblemente lo revertimos entre todos porque aquí al final nosotros somos meros representantes la fuerza es la que está ahí abajo sois vosotros al final son los que nos dais el impulso para continuar trabajando y haciendo las cosas mejor posiblemente en el camino nos equivoquemos nos caigamos llegamos errores posiblemente pero de los errores aprendemos intentamos hacer las cosas mejor y una de las cosas que sí que yo creo que es un cambio significativo y cualitativo es el que por lo menos nosotros venimos y damos la cara lo hagamos bien o lo hagamos mal pero damos la cara posiblemente cuando lleguemos al final mucha gente dirá ¿no habéis llegado donde nosotros queríamos? posiblemente a lo mejor no se llegue donde se quiera porque el camino yo creo que lo hemos compartido muchas veces y lo sabíamos y dijimos el camino va a ser largo el camino va a ser duro vamos a tener encontronazos y vamos a tener sorpresas de gente que creía que estaba con nosotros y luego no está pero ese camino lo tenemos que recorrer pero vamos a recorrer todos juntos pues bueno digamos revalorizar lo que son bueno que aquí los valores naturales son importantes merecedores de un turismo de calidad y por otro lado lo que permite es que el parque de Turia esté dentro de la renta de los mil y por tanto lleguen fondos europeos exacto vale eso es fundamental sobre todo para la restauración de hábitats vale pero también para otro tipo de actividades relacionadas con el desarrollo sostenible y ahí estamos hablando de turismo rural y estamos hablando de cualquier actividad que sea sostenible por ejemplo agricultura ecológica todo lo que ayude a mantener esos valores que han motivado a conservación la protección y la construcción entonces pues yo creo que sí que es una muy buena noticia desde luego no se va a plasmar pasado mañana en nada completo que veamos pero seguramente sí que va a poder eso que lleguen fondos a hacer medidas de restauración a que se hagan estudios a que se conozcan cosas lo que mencioné antes hay 3.000 especies vegetales en la Comunidad Valenciana en el Parque del Turio hay más de 1.000 inventariedades vale solamente un tercio de la floresta en un espacio tan pequeñito como es el Parque del Turio y el nivel de fauna estamos hablando de casi prácticamente la mitad de tal hay que destacar el tráfico fuera pero no hay que buscar el tentamiento entre los vecinos me parece que esto es una mala práctica el enfrentarnos y generar tensiones hay que exigir que la administración estudie una variante seria que dote pues que haya que esa variante y que se resuelva ese conflicto eso hay que exigirlo pero que se toman las pilas pero es una pregunta ¿se está trabajando un estudio serio y atrativo a este? esa es una de las preguntas en cuanto a la otra nos ponen la oportunidad pues un banco de tierras un ese centro social multicultural multidisciplinar esos recursos puestos en valor los apriscos los abrigos las presas las redes de recepias eso serían las rutas visitables y aquí tenemos un potencial humano de gente que viene a buscar residencia donde hay calidad de vida donde hay calidad ambiental y de ahí un nutrido no creo una colonia de viris por decir algo pero eso da ser una oportunidad a nivel de articular esos cuidados que decía mandaba gente mayor que pudieran tener viviendas compartidas prisos tutelados residencias para tercera edad que vienen a vivir a acelerar que yo hago toda mi vida laboral en la URI y me vengo a un entorno natural envidiable donde puedo salir y pasear tranquilamente emborracharme de azahar o de flor de almendro porque la esencia se impregna todo y eso lo tenemos aquí y eso hay que ponerlo en valor hay una medida que planteaba Ritchie Almenar un biólogo que eran los servicios ambientales que dan a la sociedad al bien común de la sociedad los bosques y lo cuantificaba económicamente y a mi me parece una propuesta muy valiente y decidida que debería tomar el gobierno de Botana porque lo que dice es señores del mundo rural habéis estado castigados habéis estado excluidos de las grandes inversiones habéis sido expoliados de recursos esto como se puede revertir la costa que depreda recursos a todos los niveles agua tierras para los azulejos todos los recursos salen de aquí los ángulos del ave salían legalmente de la pedrera de Bucata en cientos de camiones todas las noches y se apoyaban en Dillamarchante pues ese expolio se debería revertir y una hectárea de monte fija una cantidad de CO2 que tiene aguas y por ejemplo un municipio como Chelva le corresponderían un millón de euros anualmente eso es desarrollo rural valencia para agravar las actividades que contaminan y que destruyen en pro de las áreas que sustentan el equilibrio del ecosistema como he dicho Chelva un millón de euros a milla un millón doscientos mil todos han ocho mil euros de donde saldría ese dinero diez céntimos metro cúbico de gas empleado en las azulejeras las industrias que consuman carne igual y un céntimo el litro de gas quemado en transporte vale esta es una fórmula matemática que es un ensayo que fue premiado en la ciudad de Xátiva y que se les ha avanzado a los políticos como propuesta para que lo suman con valentía y a través de un impuesto directo esos fondos vengan a dinamizar a dinamizar la economía rural para que nunca más tengamos ayuntamientos como el de gestardar que sueña en tener un vertedero en su pérdido porque dice que no tiene dinero es que eso no puede ser porque gran parte de la fusión para empecinarnos como harían Jesús viene porque el señor alcalde que está raro que tiene unos intereses con un vertedero que dicho sea de paso estará dentro de pocos meses en el parque natural si se amplía la vieja cantera que se quiere ubicar los vertederos de los residuos industriales está a 150 metros de lo que es el río casi si no me equivoco hasta la zona de lo que es dominio público y de la uva ¿vale? entonces no me voy a extender más un par de preguntitas que nos expliquéis para la gente de aquí el calado de la propuesta no de ley que se apoyó el PP y el PSOE ¿qué significa eso para la variante sur? esta sí traducida al lenguaje de calle que no entendamos que es un balón de oxígeno o si las revisiones de los CRUD y los POR van a excluir ese tipo de infraestructuras dentro de parques y otro detalle es la revisión del Patricoba que no contempla el pontón como inundable que está a 20 metros que si llegara el agua del pontón aquí nos tendríamos que subir al campanario con un molinado bajo y sin embargo la zona que afectaba al PAN no era no es nada el pontón esta de la variante sur no era la única alternativa había cinco alternativas inicialmente por parte de la Diputación de Valencia de hecho yo he hablado con el alcalde de aquí de Pedralba alguna vez y se le he dicho que nosotros no estamos aquí para confrontarnos ni enfrentarnos con nadie es nuestra posiblemente nuestra última voluntad no queremos ningún enfrentamiento con nadie lo que queremos es que de esta no no de lo que ha ocurrido ahora que saquemos una oportunidad una oportunidad de estar todos juntos de estar todos juntos en buscar una solución alternativa y en el caso de la PNL que dice Luis PNL es proposición no de ley no de ley o sea que lo que está por encima de la proposición está la ley están las normas están los decretos y está todo lo que vaya haciendo poco a poco el gobierno valenciano y en este caso la Consejería de Medio Ambiente aquí nosotros y ahí yo también se lo he dicho al alcalde nos va a tener siempre a su lado siempre en buscar una solución que no sea una agresión yo creo que una de las cosas que a lo mejor nos falta yo y ahí me incluyo también es hablar mucho más con la gente dialogar mucho más y las poblaciones y la ciudadanía los colectivos lo que tienen que buscar son el ser estar unidos y buscar soluciones conjuntas que sean de futuro que no sea un elemento de confrontación que yo creo aquí al final lo que se ha buscado es ser un elemento de confrontación pensando a corto plazo y no a largo plazo en ese sentido sí que nosotros hemos hablado con la Diputación de Valencia la Diputación de Valencia está y es respetuosa también y va a ser respetuosa con lo que se apruebe en este caso en la Consejería de Medio Ambiente y en base a la resolución definitiva cuando esté aprobado el PORN el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de aquí del Turia en la cual establezca cuáles son los criterios los parámetros las protecciones y todo lo que tenga que establecer el PORN a partir de ahí la Diputación de Valencia supongo que si hay muchas restricciones y conservaciones de lo que es la zona lo que tiene que buscar es una alternativa nosotros les hemos dicho y lo hemos trasladado que lo que tienen que hacer es ir buscando ya la alternativa que no se espere ni un minuto porque eso llegará y como va a llegar cuanto más pronto nos pongamos a trabajar conjuntamente todos Ayuntamiento Consejería y Diputación más pronto tendremos una solución definitiva que dé en este caso una solución a largo plazo tanto para el tema del tráfico como para el parque natural y eso es lo que nosotros queremos y ahí estamos trabajando y ahí nos van a encontrar siempre de hecho hemos sido coherentes desde el minuto uno nosotros no hemos dicho antes una cosa y ahora decimos otra nosotros al principio decíamos lo que estamos diciendo ahora y ahora continuamos diciendo lo mismo lo que hay que hacer es en este caso y nosotros nos brindamos y yo se lo he dicho al alcalde de aquí de Pedralba y tantas veces como venga a hablar o quiera lo va a tener a su disposición para buscar esa alternativa porque creemos que en este caso y yo creo que Juan aquí lo ha explicado muy bien todo lo que es el área de afección del parque y sobre todo ahora cuando tengamos ya lo que es el porra aprobado definitivamente con todos los elementos que se han ido incorporando incluso con todo lo que va apareciendo y con toda la nueva información que se va teniendo pues yo creo que va a haber mucho más elementos en el sentido de conservación que de no dejar la cosa a su libre albedrío para que se continúe haciendo agresiones al parque entonces nosotros lo que sí que pedimos y lo que se lo hemos pedido a la Diputación hemos hablado con la Consellería y yo creo que en esa línea nos van a encontrar siempre línea de colaboración nunca de confrontación puesto que esta carretera no la queríamos y había que revisar las normas de todos los parques naturales lo primero que hicimos fue decir revísense las normas de los parques naturales y por favor que las burradas que están previstas no se hagan o sea que se apliquen medidas cautelares para que las agresiones previstas no lleguen a consumarse y eso lo asumieron las Cortes por los tres grupos del botánico y eso llegó al gobierno y la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente lo que hizo fue sacar un acuerdo diciendo que en base a lo que le han pedido las Cortes iniciamos la revisión del port del Turia y que se apliquen medidas cautelares que paralicen cualquier proyecto que modifique sustancialmente de los valores que motivaron la protección del parque por tanto y eso sí que es un acuerdo del gobierno valenciano y es ley digamos si alguien mueve un dedo más de lo que se ha hecho hasta ahora la Consejería tendría la obligación de denunciar y entrar en una guerra que no tendría ningún sentido y por tanto no tiene por qué darse ese último paso no debió no debió de darse el anterior vale que todos sabemos pero este último no debería de darse porque tendría la obligación la Consejería de denunciar y de paralizar esa nueva acción vale entonces y la PNL que se aprobó hace dos semanas lo que parece que es incumplible en alguna medida porque es incompatible con lo otro que ya está en marcha y además no toque esta marcha no es que nos lo inventáramos nosotros es que era aplicar unas medidas cautelares que están previstas en la ley de espacio naturales esa es una medida que está prevista en el ordenamiento político en general por tanto tenemos un apoyo ahí que yo creo que tiene que hacernos sí o sí buscar esa solución que hemos buscado desde el minuto cero y desde el menos uno aquí hay que recordar que esto llegó a donde llegó porque se hizo en una exposición pública un mes de agosto una carretera que iba a cambiar sustancialmente la idiosincrasia de un pueblo la hacen en exposición pública en el mes de agosto vale y cuando nadie se entera y bueno pues dieron por bueno lo que lo que se alegó en su momento nadie se enteró y cuando intentamos todo reaccionar pues ya estaba todo fuera de plazo y para adelante pues bueno yo creo que estamos en el camino correcto y bueno esperemos que estén realmente ya estudiando esas alternativas que las tienen estudiadas y el tiempo por el tema económico y de tiempo pero poco más vale y la segunda pregunta sobre los servicios ambientales esa es una propuesta muy bonita es fantástica nosotros de hecho ya lo propusimos en la anterior legislatura y bueno es de justicia y debe de realizarse se está estudiando se está estudiando por parte de la Consejería de Medio Ambiente y se van a hacer digamos se van a dar los pasos previos para digamos los estudios jurídicos técnicos tal para que la propuesta digamos pueda tener viabilidad al final tendrá que aprobarse en el gobierno del botánico donde no solamente están los que estamos en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente o sea nuestros compañeros que están gestionando quiero decir que al final tendrá que tener el apoyo decidido también de la otra mitad del pacto del botánico porque la realidad es que no gobernamos con mayoría absoluta la gente de compromiso que son los que estamos aquí ahora mismo pero que la voluntad es de llevarla hacia adelante y además ahí sí que hay unanimidad en el mundo interior o sea todo lo que no es el mundo litoral hay una unanimidad en que de alguna forma se tienen que mantener se tienen que ayudar a mantener los valores naturales en las sierras de nuestro territorio que dos terceras partes están en esa situación entonces bueno ya te digo se están dando los pasos creo que el otro día el director general de Medio Natural lo comentó así por encima en aquella charla que dieron y yo creo que que bueno ojalá ojalá haya al final quórum y al final que tenga que aprobar por mayoría necesitamos el apoyo también de Podemos en el caso de que la cosa vaya hacia adelante o sea tendría que ser por lo menos tres esos grupos parlamentarios o alguna otra aritmética parlamentaria que diera esa mayoría para llevar eso hacia adelante que tenemos que quitar con los complejos que en Pedralba e incluso en la serranía todo se hace a golpe de basura nos hicieron una circunvalación ya la mitad de la circunvalación que tenemos hecha no para quitar el tráfico del barrio ni de la calle Liria sino porque había una planta de reciclaje en casinos que los camiones tenían que pasar y no podían pasar por dentro del pueblo si nos ponemos a pensar bien que circunvalación nos interesaba antes la de la calle de la acequia o la que se hizo nos interesaba más la de la calle de la acequia haberla hecho porque era donde realmente había conflictos con el tráfico y sin embargo se hizo la otra se hizo la otra porque había basura que llevar ahora mucha gente dice por otros sitios es mucho más cara la carretera pero nadie se pone no sé seguramente muchos habrán pensado como yo que nadie ha pensado a nadie se le ha caído a los indios porque se han gastado 7 u 8 millones en la carretera a casinos no nos han hecho la cartera de casinos para ir a comprar peladillas a casinos los de Pedralba como Pedralba no nos interesaba más que a lo mejor nos hubieran arreglado la de Cheste para tener conexión con la A3 y poder ir a Valencia por otro sitio si te interesa más y por otro lado para tener conexión con Madrid o incluso la carretera Pedralba Benavacil que también nos conecta con la nueva el nuevo trocito de la CV50 que acorta yo voy por ahí muchas veces a Valencia y te acorta en 5 minutos por ejemplo no vas por Liria sin embargo se nos hace la de casinos ¿por qué? otra vez para llevar la basura si se quiere hacer la carretera por la huerta de casa y se quiere hacer ya es por lo mismo otra vez para llevar la basura a Gestalgar el alcalde de Gestalgar es el asesor del diputado de carreteras de la diputación de Valencia si esto si no lo sabéis ya lo sabéis ¿vale? ahí ha estado pinchando el alcalde de Gestalgar para que el asesor de como asesor del diputado de carreteras para que la cartera se haga ya y todo esto lo único que hace es enguerrarnos a un pueblo que si estuviéramos todos a una la diputación se gastaría 20 millones los que hiciera falta para hacerla por otro lado para llevar la basura también a Gestalgar somos tontos si la basura ha de ir a Gestalgar ha de ir a Gestalgar si no la queremos por ahí la harán por otro sitio porque ha de ir a Gestalgar y en lugar de estar todos juntos pidiéndola que la hagan por donde no nos afecte sin embargo estamos aquí enguerrados y por ejemplo yo me he encontrado con un papo por la calle y ya ni me saluda que no entiendo por qué porque yo pienso una cosa y la otra no tiene por qué por saludarnos y esto es lo que estamos generando en un pueblo que nos enguerremos cuando si lo tenemos que decir si, si, Gestalgar ¿tú quieres basura? por supuesto te la vamos a llevar todos juntos ahora vamos a llevar la carretera por donde a nosotros nos interese yo quiero ir al río y quiero pasear como he paseado siempre y quiero recuperar esos regueros y a lo mejor que se nos ocurra el poder hacer reguerismo en vez de senderismo cuando yo era pequeño iba por los bordes de los regueros jugando ahora están todos rotos porque nadie los usa esos regueros vienen de la época árabe y se los van a cargar y sin embargo hay leyes de la Generalitat Valenciana que lo que quieren es proteger las huertas y proteger los regadíos ancestrales y aquí nosotros vamos a cargar y Pedralba poco a poco se va a convertir en Chiridella o en Cuar de Pobleto o en un pueblo sin idiosincrasia y sin patrimonio los pais que estaban antes habéis hablado decían de Chalés no, no eran plantas de cuatro eran fincas de cuatro plantas eran fincas de cuatro plantas en la huerta de casa eso es Chiridella ¿queréis vivir en Chiridella? yo no yo quiero vivir en Pedralba y eso es el pueblo que yo he tenido siempre ¿vale? y lo que quiero es que mi hijo pueda ir al río y pueda vivir en un pueblo como el que tengo fijaros si es estúpido todo que de la calle Bugarra desde el ambulatorio hacia arriba toda la parte derecha de la calle Bugarra eso no es urbanizable y sin embargo la huerta de casa sí es más en Pedralba siempre vamos por atrás cagamos con medio culo lo que se dice ¿vale? hubo un momento en que la cooperativa de Pedralba podría haber dicho vamos a vender nuestra cooperativa en el boom inmobiliario haber vendido esos terrenos que están en la calle Colón y de la calle Colón a la Agencia todo lo que es la Bugarra mira si caben casas ahí y la cooperativa haber salido fuera del pueblo y no tener que pasar los camiones por la calle de Agencia pero no aquí siempre vamos al revés y cuando tengamos esa cartera y encima desde el pueblo hacia la cartera nos construyan las fincas de cuatro plantas será precioso ¡Viva Chirilegua! ¡Viva Chirilegua! ¡Viva Chirilegua! ¡Viva Chirilegua! que estamos demostrando entre vecinos. Y no lo digo solamente por usted, sino por un grupo de gente que nos está exactamente maltratando como si fuéramos aquí criminales o mala gente que no quede aquí. Y somos vecinos que vivimos aquí, tenemos aquí nuestras casas, nuestros hijos igual que usted y que buscamos una solución digna a este conflicto y que queremos que Pedralba sea un pueblo como un pueblo de la Serranía, con un parque natural, con una calidad de vida excelente y no que se convierta en una ciudad sacerdote de Valencia sin calidad y sin calidad de vida. Yo tengo que decir al chale que si me he visto alguna vez que yo te he saludado por el mismo para mí, pero vamos, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Yo un día, volví un poquito a lo anterior, como te ha dicho el señor Ponce, por lo salvo que está aquí, yo estuve el otro día en la votación del Congreso, perdón, de las Cortes, y ante algún derecho del señor, yo creo que no ha respondido claramente, pero yo entiendo que Compromís ha presentado un montón de PNX en las Cortes y si han sido aprobadas por votación se han llevado a cabo, si no han sido aprobadas por votación no han sido aprobadas a cabo. En principio la ley democrática dice eso, por lo tanto en este caso que la mayoría absoluta de las Cortes votaron a favor de la primera o de la PNL presentada por el PP y por el PSOE, el gobierno debería hacer caso a los estados y pedir proceder a realizar los estados. Por otra parte, debería recordarle al señor Ponce, yo no me acuerdo exactamente si el proyecto de la variante sur se presentó para alegraciones en un mes de agosto, se lo no importa en absoluto nada. Y se ha demostrado que no importa porque a partir del mes de agosto y pasado el plazo que había para presentar alegraciones se presentaron en la diputación, pues no sé si fueron 100 o las que fueran. Muchísimas alegraciones. Y aquí hay muchas personas que fueron directamente a presentar alegraciones, que están en todo su derecho. Por lo tanto, eso de decir, pensar malamente de las personas que hacen eso, diciendo que lo hacen en agosto para que no haya nadie, no tiene demasiado sentido porque la realidad ha sido otra. Además, han ampliado la ley para admitir las alegraciones. En otra situación, a lo mejor el gobierno me ha dicho que no haya alegraciones porque ha pasado el plazo. En este caso, en un caso, se admitieron las alegraciones y se contestaron todas y cada una de ellas. La variante sur de Pedralba es un proyecto apodado, con arreglo a una ley existente, toda no existente, porque hablan ustedes, en algún momento, de la revisión que se está haciendo, del POR, que es, hay que hacerla porque hay que hacerla, pero la están hablando como si no hubiera otra cosa que ya está hecha. La carretera, con todo lo que se diga, cumple la normativa existente. Se ha hecho con arreglo a un POR, a una ley 11 del 94, que distingue claramente lo que es el espacio protegido. El espacio protegido real es lo que este señor comentaba que era el dominio público hidráulico. Eso es el espacio protegido de verdad. Y lo demás, como decías en el POR, es la zona de la motivación, las zonas de protección. No se puede aplicar lo mismo a los dos sitios. El espacio protegido es donde crece la vegetación, sí, no lo sé, está en verde todo. Pero se hace, es una concepción global de lo que es el parque natural. El matadero aquí consta como que está dentro del parque natural. Y el matadero no es el parque natural del POR. El parque natural del POR, desde arriba a las fotos que hay en el proyecto, que hay mucha gente que debería mirar el proyecto, se ve claramente que coincide con el dominio público hidráulico, que es el área que riega el río cuando haya medidas normales todos los años. Y se ve claramente la diferencia entre ese área y el resto de las áreas que es el área de Concepción. En cualquier caso. Está claro que las personas piensan distintos, unos y otros. Y cuando se dice, tenemos que ir juntos, no tiene juntos con qué propuesta. La propuesta que hay de la variante sur, después de las cinco de agazantivas que han comentado ustedes que había en el proyecto y que se estudiaron, es la única que resuelve el problema globalmente. Las otras no lo resuelven. Y además tiene un impacto ambiental importantísimo. De hecho, ya han venido personas de la consejería, lo han visto otra vez. La tributación ha reiterado que no se hace ninguna, salvo esa que es la que menos impacto tiene. Dicen, no es que queremos un pueblo que tenga el progreso. Esa carretera traería la tranquilidad, el bienestar, la seguridad y nunca los destrozos de la calle de la Cepia y de la calle de Colón. Que por cierto, les digo, desde la última vez que nos reunimos aquí, ha habido novedades en la calle de la Cepia y en la calle de Colón. Y no precisamente novedades positivas. La contaminación acústica, la contaminación ambiental que comentaba su lideresa, Mónica Otra, el día famoso aquel, el 5 de febrero, creo que fue el 5 de febrero el año pasado, cuando había que proceder a la ejecución inmediata por siniquidad diaria de las personas. Eso ha continuado existiendo. Porque ustedes no se enteran de lo que pasa en la calle de la Cepia. Los que estamos ahí no se enteramos. Seguen habiendo destozos en los balcones, en las portales, en las casas, en la frontera carretera, ha habido un hundimiento de uno de los accesos a donde los puentes, una rotura de un puente, la desviste. Y eso ha pasado un año después de que se presentara la ley, que gracias a esa ley, recuerdo la ley 6 de abril, la legislatura que instaba al gobierno a proceder a la revisión del Corp como consecuencia que han manejado para realizar la paralización condenal de la Oriente Sobre. Ha pasado un año. Y yo no sé nada respecto a una alternativa seria que haya excluyado compromiso o la Consellería de la Generalitat. ¿Hay alguna alternativa viable que resuelva los problemas igual que la variante sur? ¿Que no sea la variante sur? ¿La Diputación ha dicho algo al respecto? ¿Ha dicho algo para que se encuentre en otra zona? ¿Ustedes tienen el acto administrativo ya definitivo para sostener la variante sur? No, porque no lo han encontrado. No hay nadie que les firme ningún acto administrativo, porque no hay posibilidad, técnicamente, ambientalmente y económicamente, es la única alternativa. Y está aprobada y de repente aprobada. ¿Vale? Yo, por supuestión, no soy quien me conoce, no soy muy amigo en absoluto de las amistades y de los mejores. Por supuestísimo que no. Y eso es lo que yo quisiera que ocurriera muy tarde. Pero, a veces, pues hay que aplicar también el sentido común. Es decir, hay que hacer algo que trae un pequeño prejuicio. Pues sí, a lo que falta de un pequeño prejuicio. Que lo que punte la ley, satisface los deseos desde ahí. Y va a traer bondad a la coma de Pedraga, bondad y con los candidatos. Muy bien. ¿Puedo hacer que la ley se pueda hacer? ¿Puedo hacer que la ley se pueda hacer? ¿Puedo hacer que la ley se pueda hacer? No, no hace falta que la ley se pueda hacer. La consejión pública se hizo en agosto. Debía tener un informe de la Junta Rectora del Parque del Turia que no... Este proyecto no pasó por la Junta Rectora del Parque del Turia. Tenía que pasar para que todo el mundo que tuviera algo que decir, pudiera decirlo. Y no se informó. No se informó. Y no, 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 es una deficiencia grave. O sea, que... ¿Que no es Parque Natural del Turia? No, sí lo es. O sea, la delimitación es Parque Natural del Turia. Es Parque Natural del Turia. O sea, ¿qué ha pasado un año? Claro, ha pasado un año porque el proceso no... O sea, las cosas no se hacen de un momento para otro. A partir de ese acuerdo se sacó a la licitación un proyecto, hubo un plazo, se presentaron, se adjudicó, se está elaborando y en un mes o dos estará terminado el borrador que pasará por la Junta Rectora del Parque del Turia. Porque una modificación de un POR, lo mismo que un POR o un proyecto que modifica sustancialmente el Parque Natural, tiene que pasar por la Junta Rectora. Esa es la participación que está definida en nuestra norma y en la democracia. Entonces, tiene que pasar por ahí. ¿Vale? Pues sí, en un mes o dos llegará ese documento a la Junta. Lo mismo que a los ayuntamientos y a quien tenga algo que decir. Y a partir de ahí, pues bueno, una vez se termine el POR, el contenido exacto, pues se hará lo que se tenga que hacer y la Diputación ya podrá actuar o no actuar. Y el acto jurídico es el del 4 de marzo, de la orden 4 del 16 de 9 de marzo. Ahí es donde se aplican las medidas cautelares y la PNL del otro día no podía aprobarse, no tenía sentido que se aprobara porque incumplía este acuerdo. Y esa es la gran incongruencia de lo que pasó el otro día en la corte valenciana. Pero eso se venía negociando días atrás y en el último momento no sabemos muy bien por qué o creo que ha quedado muy claro hoy por qué. Que a 100 metros o 200 metros que pase una variante, eso es calidad de vida, eso va a mejorar la ciudad, eso va a atraer... Mire, eso posiblemente es discutible. Posiblemente usted tenga una opinión, posiblemente nosotros tengamos otra. Y es lo más respetable del mundo. Ahora, también es verdad que en este caso ha habido una proposición de ley en la que instaba a modificar lo que era el tema del POR y se empezaba a trabajar. Y para que le quede claro, cuando se apruebe el POR definitivamente, eso es un acto administrativo, definitivo, en el que decidirá cuáles son los condicionantes para poder actuar en esa zona. Ahí lo tendrá. Y eso, si no pasa nada, en cuanto lo dicte, lo tendrá y usted podrá verlo porque lo publicaremos en el diario oficial de la Comunidad Valenciana. Y lo tendrá a su disposición, igual que tiene todo lo que se publica de las Cortes y de la Generalitat. Y luego, en cuanto al tema de la variante y las posibilidades... Mire, sí que es verdad que en algunas cosas, permítame que le diga pues que a lo mejor pensemos mal. Pensemos mal. Primero, porque yo creo que el compañero lo ha explicado muy bien, si no hubiese intereses en llevar ciertas cosas a ciertos sitios, pregunta, ¿nos haría falta la variante? Pues posiblemente no. Posiblemente, a lo mejor, necesitaríamos otro tipo de necesidades o podríamos mejorar otras cosas. Pero la variante, si no se tuviese para temas concretos, que en este caso en la serranía es para temas concretos que todos sabemos, o bien minas o bien basureros. Y eso yo creo que la gente que se vive en la serranía ya está cansada de esas cosas. Lo que quiere es tranquilidad y vivir como se ha vivido siempre. Yo, en Luis, coincido completamente que la gente que quiere vivir como rey tendrá que pagar como rey para que por lo menos los otros que estamos soportando lo que son los desechos, pues también podamos vivir y podamos continuar viviendo donde estamos. Y nosotros lo que sí que tenemos claro es que alternativas siempre hay. Serán más caras o serán más económicas. Pero alternativas, vamos, en este mundo, menos a la muerte hay alternativas para todos. Y cuando eso no se quede hacer es porque hay otro tipo de intereses.